Desde la semana pasada, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia abrió un centro de acopio de víveres en ayuda a los damnificados del estado de Baja California Sur, donde la respuesta ha sido favorable de la población, los municipios, dependencias estatales, federales e instituciones educativas, por lo que a la fecha, la directora Liliana Lezama Carrasco dio a conocer que se han recolectado más de 12.000 productos. Mira, llevamos aproximadamente más de 12.000 víveres en términos generales, como fue arroz, latas de atún, latas de sardina, productos alimenticios para bebés, leche en polvo, agua embotellada y bueno, pues como se podrán haber dado cuenta durante los enlaces que hemos tenido, pues la respuesta de la sociedad civil, de las instituciones, de las dependencias, pues ha sido favorable. Y también hay otras instituciones que se han sumado a estas acciones, están también en periodo de recolecta de víveres y bueno, también agradecer a quienes ya lo hicieron, pues su colaboración, ya que es para una causa que está encabezando el gobierno del estado y sobre todo que va a ser en solidaridad a quienes han tenido una contingencia climatológica. Liliana Lezama especificó que este año los tlaxcaltecas han apoyado ante estas situaciones en mayor medida con productos enlatados y sopa de pasta. Yo creo que sí es importante, por ejemplo, que la mayoría, la verdad, de las donaciones que hemos recibido, pues cuentan con lo que nosotros habíamos solicitado, que bueno, que la fecha de caducidad no haya transcurrido aún, que sea producto cerrado y que sea producto en buen estado, han cumplido con esos requisitos y es lo que hace muy fácil su manejo. Pedimos nuevamente que sean latas, productos enlatados, como ya lo hemos comentado en enlaces anteriores y bueno, sobre todo también productos de limpieza y como se podrán dar cuenta de lo que sí hace un poco falta es productos de limpieza, hemos recibido un poco, pero sí hemos recibido una gran cantidad de productos enlatados. Aunque dijo que aún no hay fecha para enviar estos productos, ya que se espera una mayor recolección para esta semana. Nuevamente hacer la invitación, sabemos que a lo mejor ahorita, bueno, también son situaciones económicas difíciles por las que se está atravesando, pero sí pedimos que, bueno, que un poco de lo que se tiene en casa se pueda donar esta causa y bueno, también pues estos esfuerzos creo que son en beneficio de todos y sobre todo también es una acción de solidaridad con quienes atraviesan por un momento difícil y por quienes no tienen un insumo, a lo mejor algún producto también de limpieza, que sus casas han quedado inundadas, que pues no tienen también cómo llevar a cabo estas acciones, pues sí colaboremos un poco con esas acciones. Durante toda la semana y hasta el sábado 4 de octubre, el centro de acopio estará abierto con un horario de 9 a 18 horas en calle Morelos, número 4, en la capital tlaxcalteca. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.